Bienvenido a Clínica de Ávila, soy el Dr. Guillermo García. Sabemos que tu salud y la de todos nosotros es lo más importante. Por eso, si necesitas una atención de urgencia de cualquier tipo, implementamos estrictos protocolos para atenderte. Para tu seguridad y la de los demás, contamos con un ascensor exclusivo para pacientes con síntomas respiratorios que ingresen por el estacionamiento. En el acceso, controlarán tu temperatura y según tus síntomas, te guiarán hacia la urgencia respiratoria o a la urgencia adultos, pediátrica y de maternidad que cuentan con flujos de atención completamente diferenciados. En las salas de espera, debes mantener la distancia física y seguir las indicaciones de nuestra señalética. Contamos con elementos de protección que minimizarán el contacto al momento de la atención y sanitizamos nuestros espacios con mayor frecuencia. Cuando entres al box, el médico utilizará todos los elementos de protección personal necesarios.